No mames, güey. Se me había caído. Hey, banda, qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz. Y sean ustedes bienvenidos a mi canal aquí en YouTube, donde hablamos de tecnología, temas de la vida diaria y noticias, donde nos damos abrazos y cariños, donde le damos bienvenida a la diversidad y sobre todo donde nos reunimos todos los miércoles a hacer una sesión de poesía slam basada solamente en números primos. Hoy quiero platicar de un tema que traigo enredado desde hace un buen de tiempo. En estos días, en esta época, a lo largo de las últimas semanas, he recibido un buen de mensajes de gente diciéndome que ha perdido su trabajo. ¿Qué les digo? La neta, neta, sí es un poco triste de ver. Mucha gente está pasando por el desespero de lidiar con una pandemia, una cuarentena y una economía que no sabe exactamente dónde está parada. Y por consecuencia, muchas personas ahorita simplemente no saben bien qué va a pasar. Así que decidí sentarme un ratito a no más tratar de pensar en el qué va a suceder en los próximos años. Y les traigo hoy una serie de propuestas, ideas o pensares que ojalá les sirvan para considerar el dónde poner sus esfuerzos o sus inversiones, o quizás dónde buscar trabajo o dónde emprender. Son ideas mías, pero quiero traerle un poquito de economía y lógica a todo esto. Así que antes de aventarles mis ideas y propuestas, repasemos un poquito la situación en la que estamos. Y quisiera entonces arrancar por aquí. Hay tres situaciones diferentes que tienen consideraciones diferentes, tienen temporalidades diferentes y son así. Por un lado, estamos lidiando ahorita con la pandemia del COVID, el coronavirus, que básicamente es un virus que se salió de control, para el cual no tenemos ni cura ni vacuna, y que en el momento estamos lidiando un poquito con él. Cómo vamos a hacer para erradicar o cómo vamos a hacer para aprender a convivir con él? Este es un tema, es una realidad, pero es muy diferente a lo que estamos haciendo en el momento, que es enfrentarlo pasándonos por una cuarentena. Cuarentena, la cuarentena básicamente es un esfuerzo para tratar de limitar la cantidad de gente que hace pedidos del sistema de salud. Entiéndase, las cuarentenas no se tratan realmente acerca de simplemente evitar el virus por siempre, sino más bien como de dosificar a la cantidad de gente que va a los hospitales o que pide ayuda de un doctor y de un médico para no simplemente saturar el sistema. Por consecuencia, la cuarentena depende de un buen de factores que simplemente varían de país en país o de ciudad en ciudad. Pero como sea la cuarentena es eso, una medida que no es permanente, que existe solamente para permitir que el sistema de salud comience a procesar a cuanta gente pueda y ojalá mantener a cuantas personas pueda vivas sin saturarse y sin generar complicaciones. Y por eso es importante considerarla diferente de la pandemia, porque el virus capaz está con nosotros y nosotras por muchos años, pero la cuarentena va a estar no más por este tiempo y es posible que existan otras cuarentenas más adelante, pero el diseño de la cuarentena es que no sea permanente. Y luego el tercer tema a tomar en consideración que no está tan relacionado con la pandemia y la cuarentena es que estamos en una crisis económica. Si bien la cuarentena solita es suficiente para que entremos en una crisis económica, la verdad es que la crisis económica que estamos cursando ahorita ya venía desde hace mucho tiempo. Ya se hablaba de una crisis económica y se sabía que iba a suceder primero que todo porque teníamos un exceso de créditos y préstamos que simplemente no estaban dando frutos y que en cualquier momento se esperaba que explotaran como burbuja de préstamos y porque del otro lado, no más observando indicadores económicos, se veía venir en esos momentos donde estadísticamente hablando se dan muchas recesiones. De hecho, en enero ya se está hablando de cómo ya seguramente este año nos va a impactar la crisis económica y como todas las crisis económicas, como todas las burbujas que explotan, esta tiene consideraciones específicas que de paso ya conocemos muy bien porque hemos pasado por muchas recesiones en nuestra vida y no hablaré de todas las que están ya documentadas y de todo lo que sabemos de la teoría económica detrás de las recesiones. Añado también para añadirle sal a la herida, México no estaba tampoco muy bien parado antes de que entráramos a toda la situación de la pandemia del coronavirus. De hecho, a raíz de las decisiones económicas que se tomaron el año pasado y de la situación de México en sí el año pasado y este, ya estábamos en recesión antes de entrar a la pandemia. Entonces el gobierno de México para rematar no estaba genuinamente bien preparado para enfrentar un gol paso como lo fue la cuarentena o como lo fue la pandemia. Y vamos a tener que lidiar con eso, pero lo importante tomar en cuenta acerca de lo que estaba sucediendo con México a inicios del año es que la situación económica en la que se metió México era solo de México. O sea, México no estaba en recesión en enero por algo que estuviera pasando afuera del país, lo cual quiere decir que entonces para rematar no solo estamos en cuarentena como país, por así decir, y pasando por la pandemia global como país, sino que entramos enfermos. Si hay que lidiar con medicina económica para superar la pandemia global, también vale la pena tomar en cuenta que México tiene que asomarse internamente y ver justo también el por qué su economía no estaba funcionando a eso de inicios del año, porque si bien la pandemia se va a lidiar de un modo u otro y la cuarentena definitivamente se va a acabar por lo menos en los próximos meses. Si el país sigue operando como estamos operando en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, definitivamente vamos a seguir enfrentando problemas económicos. O sea, quiero que entiendan que el hoyo económico es real y que va a tener consecuencias que de cierto modo pues podemos medianamente tratar de predecir. Ahora lo importante tener en cuenta acá es que esta crisis económica no se va a comportar como muchas de las crisis económicas que ya conocemos, porque justo viene con la cuarentena encima y viene con la pandemia detrás. Y entonces la gente no va a simplemente estar en sus oficinas lidiando con la crisis, sino que además vamos a tener un tema de atención dividida, pero vaya que nos va a impactar. Las crisis económicas mexicanas son muy famosas y muy conocidas. La crisis más presente de México fue la caída del 94 95 cuando muchas personas pues perdieron básicamente sus ahorros y la moneda mexicana perdió su valor. Y mucha gente, sobre todo analistas, inversionistas lo saben. No quiero ser tan pesimista, pero solamente quiero que sepan la realidad de dónde estamos, porque mientras más podamos ver por la ventana si está lloviendo afuera, pues más nos podemos proteger a la hora de salir. Y el video de hoy se lo quiero dedicar a eso, entender un poquito el entorno por el cual estamos pasando para que luego podamos analizar qué es esto del nuevo normal y qué es lo que nos depara nuestro futuro medianamente cercano para entender exactamente qué es lo que sucede en la mentalidad de la recesión económica. Me gustaría hacer referencia a un youtuber espectacular a quien le tengo mucho cariño porque es una persona muy aterrizada que habla justo acerca del tema de la inversión con dedicación especial a Antonio Almazán, quien tiene un canal muy bonito donde habla justo acerca de dónde invertir, cómo invertir y les recomiendo lo chequen. Quiero platicar un poquito acerca de dónde pone la gente su cabeza a la hora de entrar a una recesión y lo primero es entender que las recesiones se dan porque la gente no espera mucho del futuro. Entonces prefiere básicamente quedarse con su dinero y no usarlo o ahorrarlo o protegerlo antes de salir a gastarlo. Cual quiere decir que ese dinero no está en circulación y al no estar en circulación colectivamente, básicamente hay menos economía, hay menos gente comprando y entonces hay menos gente haciendo para vender, porque hay menos gente comprando y básicamente la economía se achica. Esto es una realidad de las economías modernas y además justo es algo que sabemos lidiar. Antonio tiene un video justo donde explica que lo primero que comienza a hacer la gente es que comienza a hacer gastos y compras pequeñas, más no necesariamente grandes, small ticket items, cosas chiquitas que requieren de hasta quizás menudeo. Pero el tema es que el no recibir pago por tu trabajo o no saber cuándo va a llegar o peor, el no saber qué tienes que hacer tú o qué puedes hacer tú para recibir dinero, definitivamente sí que asusta. Miren, imagínense que ustedes llevan trabajando en una empresa por 10 años y todos los meses les llega su pago y eso lo usan para su consumo o lo que sea y planean su vida con eso y de repente les dicen en un mes te vas. La reacción natural de todo el mundo es básicamente dejar de gastar. Yo no sé cuándo voy a volver a recibir un cheque y entonces lo que yo tengo ahorita lo cuido y comienzo a contar. Las crisis justo se dan por miedo y entonces hay que lidiar con ese miedo, porque de nuevo las recesiones no es decir si se dan, sino de un cuándo por lo general suena aparecer cada 10, 12 años, son medianamente cíclicas y además suelen tener una duración medianamente conocida, porque les voy a decir algo y no es por ser negativista solamente porque quiero que contemplemos la realidad de esto. Es muy posible que vivamos otra pandemia en nuestra vida, sino del otro lado. La vida es larga y capaz si pasamos por otro sismo o algún otro desastre natural y tenemos que de cierto modo enfrentar eso y no les voy a mentir. Hay casos extremos y muy únicos de recesiones largas, pero de todos modos y volviendo las sabias palabras de Antonio, nuestro futuro financiero no puede depender de la suerte. Si bien no sabemos exactamente cuándo van a impactar estos eventos globales, definitivamente sí deberíamos de poder saber cómo responder cuando estas cosas suceden, porque hay mucho que ya sabemos. Ténganlo por seguro que saliendo de la cuarentena vamos a volver a una vida, pero no es la vida que teníamos antes y de hecho va a tomar un rato para no reconectar con eso como comunidad global. Así que entonces vamos a estar viviendo una como suerte de nueva normalidad. Y cómo se va a comportar esta nueva normalidad? Bueno, al inicio de la cuarentena yo compartí una gráfica en mis videos en vivo y aquí en este canal, en un video acerca del justo que hacer para sobrevivir la cuarentena, donde le decía a todo el mundo que es bueno planear que esta situación en la que entramos va a durar unos 14 a 18 meses. Esta gráfica la ha mostrado mucho también en Twitter, porque quiero decirle a la gente que dejen de pensar que el día que se acabe la cuarentena la gente va a volver a la normalidad. Vamos a pasar por una situación donde lentamente los sectores se van a ir recuperando y tienen un orden medianamente específico. Por ejemplo, los viajes de turismo no se van a dar sino hasta casi que hacia el final del año, pero como sea muy importante tener en cuenta que este racional de recuperación se hizo al inicio de la cuarentena y de hecho también muy importante tener en cuenta que eso se hizo para España. Por ejemplo, México entró a la cuarentena casi que a finales del mes en el cual España ya estaba en cuarentena. Así que básicamente si ustedes quieren medio transportar esto a México, podrían considerar que todas las fechas se corren un mes a la derecha. Digo, estoy haciendo cálculos hacia el chilazo, pero para que tengan presente que la cuarentena arranca después, cierra después, por supuesto. De todos modos, lo que sí es una realidad es que México por ejemplo ya tiene un plan de reapertura donde proyectan que básicamente a mediados de mayo o inicios de junio, básicamente la actividad económica se puede comenzar a permitir. Y lo digo porque México, por ejemplo, por si no tenían presente, tiene una cuarentena que no es necesariamente obligatoria. Durante el inicio de la cuarentena, pues básicamente se le daba a la gente la recomendación de quedarse en casa, pero no había obligación alguna. Tú puedes salir a la calle sin problemas. Y si esto le suena fenomenalmente normal y les asombra el porqué hay que hacer esta aclaración, es porque hay países o ciudades donde si tú sales a la calle durante plena cuarentena te multan o la policía misma te devuelve a tu casa. Pero bueno, como es el documento del plan de regreso a la nueva normalidad mexicana, de todos modos sirve para volver a darle luz a este punto que les quería presentar desde antes que el volver a la actividad es cosa de meses, tomando en cuenta que en México es muy probable que mucha gente no respete el famoso semáforo o que la gente simplemente diga en junio, bueno, vámonos y yo me arriesgo y pase lo que pase y sabemos que es muy probable. Pero adicional en esto de la recuperación del sector económico, México además al parecer va a ser fuertemente impactado porque es de los países que menos apoyo económico le está dando tanto a su población como a sus empresas privadas. Y eso va a tener repercusiones para recuperación económica. El gobierno debe de cubrir esos hoyos mientras la gente básicamente encuentra el cómo poner sus pies en el piso para que puedas ir trabajando y se pueda seguir reintegrando la economía. Pero bueno, ahorita profundizo un poco más en eso. El tema es el siguiente para lo que yo decía en mi video anterior acerca del cómo deberíamos de pensar que esto va a durar 14 a 18 meses, pues funcionó muy bien para no más comunicar que esto no va a ser cosa de semanas que muchas personas lo tenían en mente en ese entonces. Pero entonces muchas personas ya como que normalizaron su vida durante la cuarentena y de cierto modo asumieron que el estar encerrados y encerrados en casa es el nuevo normal. Y por eso entonces quiero proponer que vamos a tener tres temporalidades específicas que justo van a responder al paradigma de la cuarentena. Así que entonces tenemos tres situaciones con las que estamos lidiando la pandemia, la cuarentena, la crisis económica. Pero también quiero que consideren que para nuestros próximos meses, para nuestro forecast, para nuestra proyección de lo que nos depara el futuro, tenemos tres temporalidades diferentes que se van a comportar de modos diferentes. Si ustedes como emprendedores, empleados son lo suficiente móviles, ágiles y rápidos que pueden cambiar de giro laboral en días o en semanas, entonces es posible que puedan hacer tres cosas diferentes según cada temporalidad. Y la primera es la cuarentena. En la cuarentena todo el mundo está en casa, entre comillas, porque yo sé que hay mucha gente que sale, pero al estar en casa tenemos consumo de ítems de entretenimiento pasivo. Por ejemplo, de hecho, durante la cuarentena se disparó la venta de libros, el acceso a servicios del Internet como lo que pueden ser Zoom o Netflix. Y pues mucha gente está aprendiendo a hacer cosas muy como desde casa. Pero la idea de nuevo es que la cuarentena no dure para siempre. Así que si ustedes quieren emprender en alguna solución que le haga la vida más fácil a la gente en la cuarentena, solo tengan presente que no va a durar para siempre su negocio. Capaz en seis meses ya no hacen nada de sentido. Y si eso no les importa porque son capaces de hacer cambios chido, porque luego la segunda temporalidad es este momento del salir de la cuarentena. Ahora, este es diferente a la nueva normalidad porque esto es el momento psicológico donde la gente comienza a lidiar con el por fin liberarse del estar en casa. Ha sucedido un chingo de cosas raras por estar en casa, gente que no sabía convivir con su familia, gente que no sabía convivir por Internet con sus compañeros y demás. Pero al salir, por ejemplo, uno de los fenómenos que se está dando en los países que están levantando sus cuarentenas, la gente al parecer quiere salir a hacer compras de venganza, donde justo luego de estar 40 o 50 días en casa, quieren vivir la vida y gastar un buen de dinero si es que lo tienen ahorrado o lo pudieron generar o saben que lo van a poder seguir generando. Y básicamente cobrar venganza contra la cuarentena. El problema de esa temporalidad es que también es eso temporal. Este ánimo de estar gastando para desquitarse de que no lo pude hacer por unos meses, pues definitivamente no va a durar por mucho tiempo y menos en una recesión económica. Y esta situación va a ser muy engañosa, porque por un lado a los medios les beneficia hablar de cómo la gente salió a comprar y salió a exponerse de nuevo contra el coronavirus. Por consecuencia, los medios van a generar muchas, muchas notas que van a ser potencialmente virales, que se van a estar moviendo como por esto el marketing de la indignación. Y del otro lado a los gobiernos les beneficia que esto sean notas mediáticas, porque básicamente van a poder clamar que la economía se está reactivando justo después de salir de la cuarentena. Entonces ese momento, esa temporalidad del salir de la cuarentena va a ser mediáticamente especial. Y mucha gente va a hablar del cómo nos liberamos y cómo superamos el coronavirus cuando realmente capaz y sigue por ahí presente. Volviendo al motivo de hacer este video, si ustedes planean hacer algún negocio que quiera abusar de esta situación, pues adelante. Capaces ustedes venden experiencias y se las quieren vender a la gente que justo está saliendo con estos ánimos de gastar adelante. Pero solo sepan que contrario a lo que sea que se diga por parte de los medios, definitivamente va a ser temporal, porque luego vamos a enfrentar la realidad de que estamos en una crisis económica y las crisis económicas y recesiones duran bastante más que estos meses que van a durar las salidas de la cuarentena. Y entonces acá en la tercera temporalidad definitivamente si entra en juego el racional de recuperación, el analizar qué industrias van a poder estar activas y cuáles no, porque además no crean que las salidas de la cuarentena van a ser simplemente el abrirle la llave a toda la economía de todo el país. Van a ver cosas que van a estar prohibidas reuniones de más de 50 personas, antros cerrados, bares que capacidad abren solo de día. Y del otro lado también evidentemente va a haber mucha gente que le va a leer gorro y lo va a hacer. Alguien va a abrir un bar underground de noche y las complicaciones del coronavirus van a volverse a asomar, lo cual va a asustar a algunas personas. Entonces muchas personas igual se van a volver a auto encerrar. Después dinámica de paso que puede que se le dé una vuelta de cabeza el momento que aparezca una cura o una vacuna que de todos modos tiene esto de nuestra proyección de hacia dónde va el futuro de la economía en los meses próximos por parte de Ophelia. Tampoco es que vaya a impactar mucho, porque si nos presentan con una vacuna mañana todavía va a tomar de muchos meses para que le pueda llegar a todo el globo terráqueo. Piensen en eso, no más fabricarla, distribuirla, conseguir las licencias, transportarla y eso no más en una situación de un si saliera mañana. Y entonces antes de considerar las alternativas o ideas que yo tengo como medio por sector de recuperación, quisiera repasar un pequeño artículo que presentó Freddy Vega de Platzi acerca de cómo funcionan las economías de la pandemia, que de paso también le recomiendo una pasada por su canal y chequen el contenido que hace Platzi, sobre todo alrededor de cómo educarse o cómo enfrentar las recesiones económicas, que es un buen información bien fértil. Pero como sea, Freddy Vega en un video nos comparte un artículo que se publicó en The Atlantic, escrito por Derek Thompson, que habla acerca de cómo se comportan o cómo se debería de comportar la economía pandémica, porque si bien justo sabemos cómo funcionan las crisis económicas, la economía pandémica tiene consideraciones medianamente diferentes. Es un artículo muy bonito que levanta un par de puntos que son medianamente mitos y leyendas que últimas creo que vale la pena repasar y va así. Thompson propone cuatro reglas específicas de cosas que la gente puede que no tenga muy presente. Por ejemplo, regla número uno ese enunciado de que los países o las ciudades tienen que decidir entre salvar a la gente o salvar a la economía es completamente falso. Seguramente lo han visto por algún lugar. Gente que de plano dice es que no podemos cerrar todo porque entonces vamos a hacer más daño con la cuarentena que lo que sea que podamos ahorrar o salvar o hacer que funcione si salvamos a la gente. Pero afortunadamente para nuestros fines de análisis económico, esta no es la primera gran pandemia que sucede en la historia moderna, donde documentamos el cómo funcionan los sistemas económicos que medianamente tenemos hoy. El punto es que en Estados Unidos se tomaron acercamientos diferentes al cómo lidiar con la pandemia literal por estado. Hubo gente que fue muy, muy, muy estricta con sus cuarentenas. Y cuando digo estricta es que literal si veían gente en la calle, los policías tenían libertad de dispararle a esas personas para que o vuelvan a su casa o simplemente caigan ahí. Y hubo otros estados que básicamente decidieron defender la economía y permitieron que la gente siguiera andando por ahí. Estados con cuarentena fuerte, estados con cuarentena débil y lo que acabó sucediendo es que los estados que permitieron que la cuarentena fuera suave básicamente lidiaron con la enfermedad por mucho más tiempo que los estados que obligaron a que la gente se encerrará en casa. O sea, lo que quiero decir es que tenemos datos que comprueban que si tú llevas una cuarentena fuerte obligatoria, entonces la economía también se va a salvar junto con la gente. Mientras que si no lo enfrentas, entonces básicamente vas a tener que arrastrar como a media maquinita por más tiempo, que es a la larga mucho más caro que encerrar a la gente por un tiempo específico. Miren una buena analogía para entender esto es el cómo podría ser nosotros o nosotras enfrentar una gripa fuerte en el espacio laboral. Si tú llegas a la oficina un día trasnochada por lidiar con gripa y no quieres irte a tu casa, sino que te quedas ahí para trabajar, es muy probable que trabajes a media maquinita y entonces vas a ser una persona menos productiva. Y de hecho, por llevar la gripa a la oficina vas a contagiar a tus compañeros, lo cual quiere decir que tu salida de esa gripa puede ser más demorada. Capaz si esos compañeros comienzan también a trabajar 22 porque están ahora enfermos y en lo que tú vas saliendo. Puede que entonces te dé una recaída por mero estar expuesta o expuesto a que tus compañeros ahora traen la gripa, mientras que del otro lado, si al despertarte trasnochada con gripa llamarás a tu oficina y dices me voy a retirar por un día para mejorarme y te tomas ese día para descansar, comer, liberarte de estrés y básicamente procesar la enfermedad. Cuando vuelvas a trabajar, vuelves a trabajar con todo y entonces entras automáticamente a la normalidad de tu actividad, lo cual quiere decir que la inversión en retirarte por un día de actividades es a la larga más barata que el querer seguir trabajando 22 cuando no estás bien. Lo que sucedió en Estados Unidos con la influencia española es lo mismo, pero a nivel estados y vaya que si está documentado. Luego la regla número dos de la economía pandémica que presenta Thompson es algo que suena medianamente evidente, pero que mucha gente igual no tiene muy presente. Para mucha gente no es evidente porque el gobierno o las empresas deberían de darle dinero a los empleados, aunque no estén trabajando. Pero el tema es que si tú tienes que generar para vivir, pues honestamente hay muy pocos incentivos para que te quedes en casa y en algún momento tú vas a tomar la decisión del me expongo al coronavirus a riesgo de que me pase algo, pero lo hago porque tengo que seguir generando. Es un evidente privilegio quedarte en casa y pasar la cuarentena. Así que la segunda regla de la economía pandémica, como lo presenta Thompson, es que los empleados necesitan un sueldo justo durante el proceso de cuarentena, cosa que es bastante más fácil dicha que hecha, sobre todo en Latinoamérica donde la gente tiene tan pocos ahorros y donde además hay tan poca visión de cómo se debería de ayudar a la gente. Ahora esto es una lástima de observar, pero espero que esto les explique a ustedes también porque hay tanta gente que en plena cuarentena básicamente sale a trabajar, porque la tercera regla de las economías pandémicas es que las empresas también necesitan de este colchón para descansar o para por lo menos retirarse. Ahora las empresas tienen obligaciones diferentes a los individuos, pero como sea lo que necesitan, las empresas son unas pequeñas máquinas del tiempo, unos potenciales préstamos que sean fáciles de liquidar o que sean fáciles de procesar o que no sean básicamente tan crueles con el funcionamiento de la empresa para que entonces también las empresas no sientan la necesidad de tener que seguir operando a riesgo de que básicamente su economía interna como empresa se colapse. Si tú tienes una cadena de suministros y contratas a muchos proveedores, si tú tienes entregas que hacer o pedidos miles o básicamente si no puedes despedir a tus empleados, porque honestamente vale mucho el despedir a las personas cuando tú necesitas de simplemente desconectarte de la actividad por un mes. Entonces necesitas que el gobierno te dé un pequeño apoyo para que, por ejemplo, puedas no entrar en bancarrota aunque no estés pagando tus deudas o tus obligaciones por ese mes. Pero de nuevo, esto más fácil dicho que he hecho, sobre todo en Latinoamérica donde los gobiernos tampoco están apoyando tanto y donde le añado que México en particular vaya, que no está apoyando a las empresas. No van a haber rescates para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, que es un poco injusto si lo piensan. Pero bueno, estamos en Latinoamérica donde justo nuestros gobiernos no son gobiernos con tanto acceso a capital como para poder dar este tipo de apoyos. Entonces también del otro lado quizás hay que entender un poquito la situación del gobierno actual, pero como sea el motivo por el cual más me interesa platicar este artículo es porque la cuarta regla de las economías pandémicas es una cosa que es sumamente importante de considerar y de tener presente y que yo como que no veo a muchas personas enfocadas en esto ni hablar desde lo gubernamental. Y es que dice Thompson que en las economías pandémicas, la ciencia y la medicina es donde debería de haber más atención y actividad. Ahí es donde está el negocio. Si lo piensan, el país que solucione el coronavirus se va a tapar en oro porque va a ser el único proveedor potencialmente monopólico de la solución del problema del mundo. Yo no entiendo por qué en un país que tiene capacidad de investigación como lo tiene México, no existe un esfuerzo masivo coordinado con apoyo gubernamental para que se busque acá internamente una solución al coronavirus, una cura, una vacuna. De hecho, nuestros dirigentes básicamente le están pidiendo a entidades internacionales que solucione el problema por nosotros, que es raro de ver si lo piensan. En últimas, la inversión de trabajo que puede impulsar un potencial desarrollo de una cura vacuna del coronavirus puede rendir muchos frutos. Y ojo, porque esta inversión capaz y no necesariamente da con la vacuna del coronavirus, pero si da con una cantidad de soluciones periféricas que también definitivamente pueden atender el foco de atención. Capaz y bueno, no desarrollamos la cura en México, pero si encontramos cómo solucionar el problema de los respiradores o capaz si nos topamos con mejoras de cómo lidiar con el tema de la influenza. No sé. El punto es que en las economías pandémicas todo el mundo prioriza la ciencia y la salud porque justo queremos salir de esta. La gente antivacunas quiere un mundo sin vacunas y miren cómo nos ponemos cuando no tenemos una. Así que básicamente cualquier inversión en ciencia de la medicina ahorita va a rendir frutos. Y ese punto me parece sumamente importante, porque entonces dándoles a ustedes un repaso de las tres situaciones que estamos viviendo y de las tres temporalidades que vamos a enfrentar en los próximos meses. Ahora sí me gustaría platicar un poco acerca de qué sectores y cómo se van a ver beneficiados o dónde hay oportunidades. Y de nuevo, lo que yo les digo ahorita a ustedes son mis ideas, mis observaciones. Evidentemente no se tienen que ir con ellas, pero si les detona algo, tomen nota. Si ustedes sienten que yo estoy mal con algún punto, déjenmelo saber los comentarios o que sirva también para que entonces ustedes se vayan con su idea y hagan que algo espectacular explote y funcione. Pero ahí les va con esto que les decía de las reglas de la pandémica y de cómo la ciencia es centro de foco de atención. Entonces, ténganlo por seguro, porque además la neta neta, cuando ya lo dices en voz alta, vaya que es de las cosas más evidentes que existen, pero ténganlo por seguro que invertir ustedes en el sector salud va a dar frutos por mucho tiempo, siempre y cuando se siga hablando de la pandemia o de la cuarentena. Una de las cosas que más me impresionó de la cuarentena es todo lo que se demoraron en aparecer los negocios para hacer, digamos, tapabocas personalizados. Chavos, chavas, eso debió haber sido el día uno. Así tenemos cuarentena, comenzamos a mover la máquina y a coser. Y eso es marginalmente el tema de salud capaz y su emprendimiento puede ser el transporte seguro de medicinas. Se los prometo que habrá quien paga eso y puedo extenderme más. El sector salud es infinito. Quieren una idea que puede ser medianamente compleja, pero muy útil de ejecutar. Saben cuántas bases de datos y cuántos estándares de bases de datos hay en el sistema de medicina, no más atar bases de datos, ya es un negocio. Conseguirle acceso a los doctores a insumos y esto es un negocio business to business de negocio a negocio. Hubo una pequeña crisis de gente que se fue a comprar cloroquina para tratar de lidiar en su casa el tema del coronavirus y básicamente generar un desabasto para las pobres personas que viven con lupus. Reorganizar ese desmadre ya es un negocio. Simplemente comenzar a ver quién les sobra de estas pastillas y básicamente vendérselas a la otra persona o llevárselas y transportarlas. No sé, son mis ideas pachecas del sector salud que conozco muy poquito, pero si les quiero dejar presente que si su idea de negocios lidia con el tema de salud, téngalo por seguro que va a tener una capacidad de probabilidad de éxito si está medianamente bien ejecutado, porque ahorita todo el mundo se está fijando en el tema salud. Acto seguido, alguien trabajando para curar el coronavirus en casa, no? Así como hace Big Vapo Ruby, un ajolote mágico o algo así. Hey, igual y la cura del coronavirus es la sangre de Chabelo. Pero bueno, luego el segundo gran sector que definitivamente va a ser tema y este vaya que lo vamos a repasar en otros rubros a medida que los menciones es que el tema de la educación va a ser tema tanto para la educación tradicional como para quien se quiera reinventar o recapacitar. Pensemos en estos dos segundos. La educación actual tiene todo tipo de problemas porque pide de la presencia. Las universidades de hecho saben que tienen un monopolio sobre la educación presencial y básicamente han hecho una cantidad ridícula de inversiones en que la gente no se pueda educar en línea. Sus sistemas de educación en línea son paupérrimos y se nota. Una de las cosas bonitas que dice Freddy Vega justo quien se dedica a la educación en línea es que hay muchas personas que básicamente están tratando de tomar la educación estándar y la están tratando de poner en una videollamada de Zoom. Y entonces hay muchos profesores que desafortunadamente lo único que tienen para hacer es darle a sus estudiantes un PDF, dos sets de instrucciones y un quiz el día después, en vez de darles seguimiento personalizado o en vez de tener acceso a los estudiantes de un modo que sea más allá del solo enviarles un forward por WhatsApp. Y ojo, no estoy hablando mal de los profesores porque las universidades son quienes deberían de poner el salón porque las universidades no le dan acceso a los profesores a buenas herramientas para que se comuniquen con sus estudiantes. Como no tienen las universidades plataformas en línea súper cool donde los profesores pueden subir las tareas y donde pueden atender a los estudiantes en videollamadas uno a uno si toca y donde pueden tener horas de consulta y donde se puede levantar material de clases anteriores y cosas así. Básicamente mandan a los profesores a casa sin siquiera darles una cámara y un micrófono. Nos dijeron, pues tú sigue las clases, ahí verás cosa que me parece bien cruel. Pero del otro lado también mucha gente ahorita va a comenzar a buscar el cómo reeducarse. Entonces, sabiendo que la educación va a ser un tema, les quiero proponer que igual y consideren que eso puede ser un rubro laboral para ustedes como personas que se dedican a conectar a la gente con sistemas de educación en línea. La neta, armar un currículum para capacitar a la gente en las empresas para cómo hacer cosas, pero que toda la capacitación suceda en línea. Eso ya entrada es un proyecto vendible para una empresa. Y si les puedo dejar una idea bonita, es que mucha gente aprendió que el mundo online funciona y es respetable, por así decir que es serio, que se pueden hacer cosas sobre Zoom que antes se creía que no. Mucha gente antes decía que los doctores nunca podrían aprender en línea, porque tienes que ver las cosas. Pero hoy en día debido a la cuarentena, muchos doctores están literal tomando cursos de hasta cómo suturar en línea. Vamos a ver qué pasa con eso en los próximos años. Y el tema es que no todo el mundo está listo para el online. Así como los profesores no saben bien cómo conectarse a Zoom y no los culpo, porque no debería ser la labor de ellos poner el salón. Para eso son las universidades y los recitos donde enseñan. Existe mucha gente que genuinamente no sabe cómo irse a online. Y eso es un rubro laboral inmenso. Todavía tienen ustedes familiares que no saben lo que es Twitter. Eso es mercado pleno para que ustedes como consultores les puedan decir, oye tío, yo puedo vender tus productos en Mercado Libre o los puedo vender por email y básicamente te doy los pedidos a ti y tú ejecutas. Y luego yo los llevo a DHL y adiós y se quedan con un trozo del dinero. Oye tía, tú que estás cocinando en casa, si quieres yo puedo organizar un sistema para que no se te entren pedidos o yo puedo recibir los pedidos por WhatsApp y básicamente hacer catering virtual sin que tú vayas mil y un cosas. La gente no toda tiene que ser digital, pero ustedes que son personas nerdas, chidas, avanzadas, cool, usuarios del Internet que ven videos en YouTube de una nerd como yo, pues capaz de su situación laboral puede ser el digitalizar a otras personas. Y entonces así nos desconectamos de esta mentalidad del como la pobre gente se va a quedar sin trabajo por la automatización o como la pobre gente que no tiene acceso al Internet no va a saber qué hacer porque ustedes van a ser el puente. Es que por allá en la lejanía la señora que cose las máscaras, pues no tiene a quién vendérselas. Bueno, chido, ustedes sí, porque ustedes se las pueden comprar y literal las pueden enviar y funcionar enteramente en línea. Consideren eso. La educación va a ser un tema y luego el otro sector que se va a ver definitivamente afectado y que quiero dejar presente acá, pero así casi que de entradita detrás de los evidentes educación y ciencia salud es que el sector de lujo y la mentalidad de lujo siempre se desaparecen en las recesiones, en las economías de recesión. Todo el mundo optimiza básicamente todo lo que compra por costo y por facilidad de financiación, si es el caso. Mejor dicho, la gente deja de comprar cosas por calidad y simplemente compra cosas porque es lo barato que conseguí y lo necesitamos o lo quería, pero me fui por la barata y esto es una realidad. Por ejemplo, una de las cosas que suceden en las recesiones es que la gente comienza a comer más en casa. Entonces los negocios de restaurante se vuelven bastante más difíciles de considerar si le hablan al mercado del lujo. Eso no quiere decir que ustedes, si son restauranteros o restauranteras, vayan a entrar en la quiebra porque ya nadie va a ir a su restaurante, sino que simplemente hay que cambiar el paradigma capaz y su súper cocina de su restaurante súper cool. Sirve más para hacer cosas digamos que sean baratas o que sean fáciles de comprar en masa para la gente que va a querer comer desde casa. En vez de vender un plato súper caro, súper bien hecho y súper bien presentado para dos personas, podrían ser algo un poco más masivo e enviarlo por Internet. No sé ideas, pero el punto es que si estamos pensando en el lujo y en lo especial de mi producto, es muy posible que no le vaya bien. Si ustedes quieren vender un producto que le habla al ocio, es muy probable que no les vaya tan bien como la gente que vende literal por precio. Esto de paso se va a ver mucho en el turismo. Ahorita el turismo está completamente colapsado y si bien vamos a tener un pequeño boom mientras suceden estas compras de venganza, cuando la gente salga de la cuarentena, se los prometo que a la larga el turismo se va a ver afectado de todos modos. Y entonces es muy posible que la solución para ustedes en el rubro turismo sea más bien vender cosas que le hablen a la disponibilidad de acceso, más no a lo especial de la experiencia. En todas las recesiones el sector lujo le va muy mal, muy mal. Pero bueno, ahora hablemos acerca del tercer rubro que yo creo que vale la pena enfrentar de las cosas que se van a ver afectadas ahorita en la cuarentena, la salida de cuarentena o en la recesión económica. Y ese es un rubro muy especial en nuestra época que todos modos ya habíamos visto cómo se desarrolló en el 2009, que es el sector tecnología en 2009. De hecho, justo en otra cuarentena la gente comenzó a aprender a hacer uso de las herramientas digitales. Yo recuerdo que antes de esa cuarentena, mucha gente no quería tomar reuniones conmigo vía Skype y después me era mucho más fácil convencer a la gente que simplemente hagamos una llamada y adiós. Pero ahora la gente ya aprendió que hay Zoom y herramientas de realidad virtual y ya aprendió que hablar por WhatsApp y coordinar por texto se puede. Entonces se lo súper prometo que mucha gente va a estar buscando cómo digitalizar sus servicios o cómo subirse al Internet para en el peor de los casos, blindarse contra una próxima pandemia o cuarentena o para mero lidiar que en estos meses que la gente igual no va a estar saliendo mucho a la calle, por lo menos de acá hasta noviembre. Entonces seguramente el único bote salvavidas funcional va a ser el Internet. Dice Freddy Bergen Platzi que ahorita en este momento el invertir en el rubro de tecnología les va a garantizar empleo. Una de las cosas que por ejemplo ya estaba muy en espera en Latinoamérica que sucediera era que se diera algún boom en las ventas en línea. El e-commerce es una realidad en el mundo desarrollado y básicamente es un grandísimo mercado que se está esperando que explote y muy en forma en Latinoamérica, que ahora con la cuarentena por fin está sucediendo. Lo cual quiere decir que por ejemplo ahorita hay una oportunidad inmensa en tomar tanto producto que está por ahí sin vender de tanta gente que está desesperada de cómo hago para sacar dinero y básicamente ponerlo en línea. Y eso ya es un negocio. Ahora también curiosamente esto de la tecnología, por ejemplo, está haciendo cambios con el cómo la gente va a las iglesias o a misa, porque mucha gente genuinamente no se quiere exponer al contacto con otras personas y entonces está viendo misas por Zoom. Qué tal hacer una plataforma para que la gente tenga acceso a su fe en línea? Pero como sea el Internet y la tecnología es un rubro que va a estar muy presente por mucho tiempo, aún cuando salgamos de la cuarentena, porque la gente ya aprendió que también puedes hacer las cosas en línea. Y el quinto rubro que definitivamente va a estar presente y que sabemos que va a estar presente gracias a que entendemos cómo funcionan las economías en recesión, es que todos los mercados de lo nuevo que sea Big Ticket o sea de ítems caros definitivamente se van a ver golpeados y afectados, pero los mercados de segunda mano se van a disparar. Si ustedes trabajan en compraventa de coches usados, prepárense y no solo coches, todo lo que a ustedes se les ocurra que se pueda vender de segunda mano, definitivamente va a haber un boom porque la gente no va a tener dinero y va a querer optimizar por precio y va a comenzar a buscar cosas que sean simplemente accesibles y funcionales y que por ahora les dé y que algún día cuando salgamos de esta recesión económica, capaz si se compran la versión nueva de lo que están comprando ahorita. Y solamente quiero que lo tengan presente porque vaya como hay mucha gente que tiene cosas que quisiera vender y simplemente no tienen como la energía para ponerse a hacerlo y ustedes pueden ser ese puente. Pero además, añadiendo este paradigma hoy en día vivimos en la época de las herramientas digitales. Tenemos tantas apps y servicios y cosas hechas para compartir la economía digital del compartir va a tener un boom en estos próximos meses y eso puede tener un sinfín de bajadas. Quizás le veo más futuro a las aplicaciones que manejan un paradigma como el de Dada Room, que es un buscador de roomies bajo una renta normal y en una renta temporal como lo es Airbnb, que es más cara. Pero bueno, me entiendo todo aquello que tenga que ver con el compartir puede funcionar, sobre todo en las economías de recesión. Pero miren, capaz si usted se topa por ahí un tío que tiene 16 instrumentos guardados porque los usa en eventos y que simplemente ahorita está sin chapa por la cuarentena o algo así, podrían entonces rentar esos instrumentos para uso individual o algo así. No sé, me estoy inventando ejemplos acá detrás de la oreja, pero no más para invitarles a que consideren que las ideas relacionadas con la industria del compartir puede que les vaya muy bien en una economía de recesión y guárdense eso en su corazón. Si les puedo dejar un consejo a calidad personal, piensen ustedes en cómo podemos ayudar a que la gente ahorre. No sé qué significa ese consejo para ustedes, pero si logran que la gente ahorre dinero, entonces no sólo van a estar encontrando ese trabajo para ustedes, sino que también van a ser algo bueno para la gente que está lidiando con una economía en recesión. Pero bueno, vámonos al próximo sector que yo creo que es el sector más importante de todos y único para esta pandemia por ahora esperemos porque no es un sector tan bonito, pero se los quiero proponer porque es un grupo de actividades que va a suceder alrededor de los próximos meses y que puede que se quede con nosotros y nosotras por mucho tiempo. Y es que definitivamente tenganlo por seguro que vamos a estar viviendo la economía de la desconfianza. ¿A qué me refiero con esto? Piense nomás como los gobiernos de nuestros países han estado enfrentando el coronavirus. Nadie sabe bien cuántos casos de contagios hay, nadie sabe bien cuántos muertos hay más para rematar. Sabemos que hay una de dos o encubrimiento o ineptitud, pero además no solo son los gobiernos, la gente misma por un lado, pues hay un grupo de gente que de plano no confía que el coronavirus exista. Es bien difícil lidiar con este problema porque básicamente nuestro bienestar depende del uso del sentido común de otras personas. Y pues les traigo todo esto para que lo tengan presente, porque en un mundo que sabes que tiene coronavirus y que sabes que le puede hacer daño a ti o a tus familiares, pero donde a la par no sabes bien si puedes confiar en tu gobierno, en tus amigos o en tu propio cuerpo definitivamente hay un hoyo inmenso de oportunidades laborales o empresariales o de emprendimiento en el rubro del generar confianza acerca del cómo lidiar con el coronavirus. Ojo, no les estoy diciendo aquí que la oportunidad empresarial es curar el coronavirus, que sería chido. Y de paso tampoco que la oportunidad empresarial sea solucionar de modos sanitarios y correctamente sanitarios el problema del coronavirus, que también sería chido, sino que la oportunidad acá está en dar la percepción de la seguridad en un mundo donde sabemos que hay coronavirus y no podemos confiar en nadie. Miren, cuando pasaron los ataques terroristas de las Torres Gemelas en Estados Unidos, en Nueva York, yo recuerdo ver como un primo cercano me dijo en su mero momento que ese año iba a ser una gran oportunidad para vender kits de defensa o de seguridad personal a la gente en Estados Unidos que estuviera en pánico por los ataques terroristas. Y en ese entonces mi pobre corazoncito de 18 años, pues simplemente no supo entender esa información y lo tomé como hasta de malvado. Es de qué te pasa? O sea, obviamente la gente no estar comprando esas cosas, pero luego vi como a lo largo del año comenzaron a aparecer kits de seguridad tipo backpack para tener en tu oficina en caso de que suceda algo, habitáculos que permiten que el edificio se derrumbe alrededor de ti y que tú vivas y un sinfín de soluciones que si bien no necesariamente eran genuinas en el cómo arreglaban el problema de la inseguridad. Claro que si eran muy buenas en otorgarle un sentido de seguridad a la gente. Y miren, se los digo no para que ahora sean súper requete mega malvados y vendan soluciones falsas simplemente para que tengan presente que la oportunidad de negocios no se da alrededor de solucionar genuinamente el problema, sino de solucionar la percepción de seguridad. Pero les quiero compartir un video de cómo un gimnasio en particular está tratando de lidiar con el problema donde básicamente decidieron poner particiones entre las caminadoras o tratadoras. Si ustedes viven en Latinoamérica para ojo, no necesariamente solucionar el problema del coronavirus, pero sí definitivamente dar una sensación de seguridad. Y lo digo porque instalar esas medidas para que la gente se sienta segura en espacios públicos. Eso es un negocio en la economía de la desconfianza. Y siempre y cuando tengamos presente la existencia del coronavirus, el contacto con humanos va a estar en duda. Todo aquello que requiere acercarse a gente va a estar en duda y eso tiene un sinfín de bajadas, acercamientos, soluciones, propuestas, emprendimientos. Qué tal si hacemos, por ejemplo, una app que cuando alguien se acerque demasiado te notifique o le notifique a esa persona. Ey, por favor, no. O qué tal si hacemos sistemas de entrega de paquetería segura donde tú no tengas que tener contacto con la gente? Y ya hemos visto como la gente básicamente lo que quiere es sentirse seguro y segura, pero la raíz de esa inseguridad es el contacto con seres humanos, cosa que también hay que tener muy presente, porque por ejemplo, en la industria de los eventos masivos va a haber muchos cambios. De hecho, en Estados Unidos y en muchos espacios del mundo desarrollado se está hablando de cómo los conciertos deberían de volver hacia eso de agosto del 2021. Y esto entonces se presta para un fin de ajustes que se van a tener que hacer. Y esos ajustes son industrias, empresas, ideas y emprendimientos. Capaz una solución puede ser el organizarle a bandas o el organizarle a gente que hace conciertos micro eventos. Entonces ahora ustedes son en vez de promotores de antros, promotores de pequeñas fiestas de casa de 10 personas. No sé, no sé si eso sea muy sanitario, pero me entienden. El punto es entender que estas cosas van a pasar y lo que va a asustar a la gente es el contacto con otras personas y eso genera la economía de la desconfianza. Mucha gente ha estado comentando de cómo gracias al coronavirus el futuro se aceleró y ahora tenemos acceso a estos robots y esta computación que nos va a solucionar no tener contacto con seres humanos. Pero la verdad de la historia es que este futuro viene de países asiáticos que han estado lidiando con pandemias mucho más que nosotros y nosotras. Entonces han estado trabajando en solucionar estos problemas desde hace mucho tiempo. Y para que entiendan cómo esto puede ser una oportunidad de desarrollo, cómo le ven que hay un grupo de ingenieros que solucionó el cómo hace reconocimiento facial en casos de cámaras de seguridad que están levantando fotos y videos de gente con tapabocas. Alguien se tuvo que sentar a arreglar el algoritmo de reconocimiento facial para que funcione solamente con un trozo pequeño del rostro. Y eso es que les digo es una oportunidad de trabajo. Capaz ustedes no son quienes van a solucionar ese problema para México o para Estados Unidos, pero pueden ser implementadores de esta tecnología o quien la vende no más instalar cámaras de seguridad o hacer mejoras con estas cámaras o hacer minería de bases de datos de lo que levantan estas cámaras mejora su resolución. No se piensen en eso. La economía de la desconfianza va a vender y va a vender por mucho tiempo de nuevo si pueden lograr que de la percepción de seguridad y que sean actualmente seguros, por favor. Pero honestamente la gente compra la percepción, no necesariamente la solución. Piensen en eso. Ahora la economía de la desconfianza tiene una arista bonita de observar y es que no solo vamos a sentir desconfianza y requerir de productos para lidiar con ella, sino que también vamos a buscar ser personas más individuales. Si bien esto es un patrón que se viene haciendo presente desde hace mucho tiempo con esto, la llegada a la tecnología que nos enseñó que básicamente al tener tú una laptop y disposición y un café con internet podrías técnicamente montar un pequeño negocio. Ahorita esto se va a disparar al 10 mil porque la gente va a querer evitar ir a lugares hasta que se sientan cómodos o cómodas allá. Y si bien entonces una de las soluciones es hacer que esos lugares o espacios masivos se sientan cómodos para la gente desde lo individual. Otra solución probable podría ser el trabajar en que la gente pueda llevarse a casa cosas que hace por fuera y la industria del hazlo tú mismo o tú misma, donde igual y se disparan las impresiones 3D o se comienza a disparar el consumo de productos, de cosas que normalmente tú harías visitando, por ejemplo, un salón de belleza. Si lo piensan, muchos de los servicios del rubro de la belleza suceden porque requieren de máquinas caras y grandes y alguien que las sepa y las pueda operar y que esté certificado o certificado en cómo operarlas por tu propia seguridad. Pero se los súper prometo que existen máquinas pequeñas versión de casa para estos mismos usos y si no capaz y la mera industria de conectar a la gente que rinde estos servicios en un salón de belleza para que ahora los pueda hacer en las casas de personas. También es una potencial nueva industria, mejor dicho una plataforma donde yo pueda contratar a alguien a que venga a mi casa, a que me arregle mi raíz. Pero el punto es que si están buscando una idea de negocios o algún lugar de poner sus esfuerzos o su tiempo, piensen en las cosas que la gente hace al salir de casa. Entiéndase, piensen en los productos o servicios que requieren de que alguien vaya a algún lugar y ahora solucionen el cómo hacer para que eso se pueda hacer en casa, así sea el tener videollamadas con el especialista o el desarrollar pequeños kits de casa para cosas que tú harías afuera en un lugar donde te ofrezcan ese servicio. Por el futuro próximo, el individualismo va a ser una realidad y la gente va a querer hacer cosas por su cuenta. Ahora dentro de la arista de la economía de la desconfianza, el individualismo tiene otra también pequeña arista que vale la pena también observar. Y es que justo por eso que tenemos ahora más uso de las herramientas tecnológicas, pues más gente se está conectando de nuevo con sus familias. A mí me gusta decir en mi estando que yo tengo una familia muy cercana y muy unida, porque tenemos varios grupos de WhatsApp, pero eso es medianamente cómico porque es real. Hay gente que si no fuera por WhatsApp o Facebook, la neta, neta no hablaría ni con sus primos ni con sus tíos y en algunos casos ni con sus papás. No estoy hablando de mi papá, mamá, te amo. Besitos también tu Beatriz, mi madre te amo, pero el punto es que justo mucha gente está teniendo conciencia de su familia nuevamente, cosa que me parece bonita de considerar también. Y capaz esto es síndrome de la cuarentena, donde de repente mucha gente aprendió a convivir con su familia, de modos que no lo había hecho en los últimos nunca y como sea, eso también representa nuevas oportunidades de negocio, porque si sumamos algunos de los componentes de las cosas que les he estado presentando, entonces cómo ven ustedes el hacer productos o servicios que respondan al querer atender a las familias, pero de modo remoto y que la contratación sea tal que no se requiera de llevar a sus padres a algún lugar. Piensen en cuántas cosas suceden alrededor de los eventos familiares y ahora encuentren cómo llevarle eso a las casas, a la gente. Pero las ideas no acaban acá. No señor, no señora. Todavía les tengo más observaciones de cosas que yo sé que se van a necesitar en los próximos meses y esperemos no años, pero pues bueno, capaz y si es que la otra cosa que va a suceder con la economía de la desconfianza es que sumándole a la desconfianza el mero hecho de estar en recesión siempre tiene pues por patrón la pequeña y específica situación que los gobiernos tienden a ser tantito más débiles desde lo presencial, porque es genuino en la recesión y los gobiernos tienen menos ingresos también como todo el mundo. Entonces evidentemente muchas cosas comienzan a flaquear, sobre todo con la seguridad personal y de hecho en plena cuarentena ya están pasando todo tipo de cosas raras de esas que responden al tener un gobierno con supervisión débil de su ciudadanía. Traigo esto a colación porque de nuevo a lo mejor en los próximos meses vamos a tener una extra demanda por productos que nos hagan sentir más seguros y seguras aplicaciones que nos ayuden a estar en contacto con la familia cuando salgamos de la casa, sistemas de seguridad privada, supervisión, sistemas de monitoreo de si alguien se acerca a ti o a tu casa. Eso es una necesidad en cualquier momento, pero ahorita saliendo de la cuarentena o hasta en la cuarentena, pasando por la pandemia y en una situación de recesión, esto es un área de oportunidad para lo que sea que hagan ahorita o lo que sea que sean sus capacidades laborales. También llévense esto al corazón porque la otra cosa que se debilita durante las recesiones es que como la gente no está comprando tanto, entonces el dinero en pauta por parte de las empresas también es menor. Si yo no voy a vender 1000 coches Audi este mes, entonces no voy a promocionar como para venderlos porque la gente no tiene ese dinero. Simplemente va a promocionar para vender 100, que es lo que sé que se va a vender. Entonces voy a gastar menos en dinero que le doy a revistas, blogs, influencers, medios masivos y medios minoritarios. Lo que sea por consecuencia los medios que dependen mucho del dinero de ingreso de anuncios y pautas se van a ver afectados. Y este es otro de los motivos por los cuales en los momentos de crisis o en los momentos complicados de la vida, los medios comienzan a hacer todo tipo de cosas idiotas para llamar la atención, como por ejemplo comenzar a reportar del chupacabras, aunque se pudo haber tenido presencia de gobierno, pero de repente hablan acerca del meteorito y de cómo el hombre lobo está caminando por enfrente de la calle solamente porque saben que ese tipo de notas generan más clics porque son escandalosas. Es un desafortunado hoyo en el sistema, la publicación de información del mundo, porque siempre y cuando dependan de anuncios, cuando el mercado de anuncios se va a pique, pues entonces los medios tienen más presión de hacer lo que sea para que la gente les vea y les consuma para poder mantener su nivel de ingresos. Pero de nuevo no me tomen por pesimista, solamente se los digo para que sepan que esto es una realidad. Porque quiero recalcar el dicho si conoces tu destino, entonces todos los vientos van a ser favorables en un mundo donde los medios son débiles. Quizás hacer un medio no necesariamente es la solución porque entran en competencia con esta gente que igual no tiene dinero, a menos que ustedes sepan cómo hacerlo mucho más barato que lo que sea que están haciendo allá. Pero por ejemplo, un área de oportunidad puede no ser en generar los medios, sino en validarlos y en verificarlos. Porque bueno, de entrada ya sabemos que en el mundo mediático la gente miente, que no más quiero mencionar que todos modos siguen verificando por su propia cuenta. Pero de todos modos les digo desde ya que esto es un negocio que comprobado funciona. La gente sí consume verificado y eso se puede monetizar. Piensan de cierto modo alguien puede pagarles ustedes para verificar algo de la contra. De hecho, los medios sencillas podrían pagar ustedes por verificar. Entonces hay mil y un modos de monetizar un sistema de hacer fact checking, de verificar información, porque de paso estoy hablando de lo mediático, pero qué tal que lo que estén verificando ustedes sea experiencia laboral? Miren, hoy en día tú ganas la misma cantidad de dinero si te gradas de una universidad como programador o si te gradas de un sistema de educación en línea como programador. Básicamente tú puedes tomar tutoriales de programación hasta que tienes el suficiente conocimiento y luego te certificas en Oracle, Adobe, Microsoft y eso de cierto modo luego les valía su conocimiento contra la gente que está empleando. Entonces, en últimas esas certificaciones tienen más validez que el grado universitario. El diploma no pesa tanto como las certificaciones y eso es otra forma de validar. Capaz y su negocio es validar la entrega de la gente en las épocas de recesión. Si hay tantos negocios nuevos, pues hacer un ranking de honestidad podría ser algo funcional. Piensen en eso y miren, quiero ser completa y voy a levantar el último rubro del cual yo creo que vale la pena tenerle un ojo puesto de en dónde podemos emprender. Ese es un rubro que yo sé que despierta muchas pasiones, pero que igual es un área laboral que también va a tener ciertas necesidades ahorita saliendo de la pandemia o en lo que pasamos por la crisis económica. Y es que si no les latió absolutamente nada de todo lo que les dije ahorita, también pueden considerar de plano unirse al imperio malvado, perdón en unirse a los sistemas del gobierno, quienes también sobre todo en México, que tenemos un esquema de gobierno que le va a dar más respeto a los sistemas gubernamentales que los sistemas privados. Entonces se los prometo que ahí vamos a tener oportunidades de negocios. El funcionario público es una cosa que debería tener mucho honor y gracia y gusto, pero del otro lado y dejando de lado cualquier convicción política acerca de cómo se sienten ustedes con la militarización de México. Consideren que el hecho de que México está buscando militarizarse es una oportunidad de negocios, sea porque se quieran unir a la fuerza aérea y ser pilotos o porque a lo mejor encuentran ustedes cómo ser proveedores para estos nuevos servicios que se van a estar pidiendo a medida que se le abre la llave al tema de la militarización. O sea, sigue siendo una industria, me explico y ahí sí que les prometo que va a haber dinero de inversión. Pero del otro lado y respondiendo un poquito más a la situación de la pandemia y de la cuarentena, también hay un pequeño patrón observado que vale la pena dejar ahí en dicho. Y es que justo porque la gente no quiere ir a hacer trámites en físico, porque tienen desconfianza del contacto humano, entonces hay una altísima demanda ahorita por digitalizar los gobiernos. Y si bien depende del país en el que vivan, van a haber atención diferente a este tema, se los súper prometo que va a haber presión para que los gobiernos digitalicen sus procesos. Capaces una digitalización que responde a un tema de buscar más transparencia o capaces una digitalización que responde al tema de simplemente manejar mejor información. Cuántas bases de datos habrá en México por parte de gobiernos que simplemente no se hablan entre ellas? Todo eso de nuevo son oportunidades de negocio y son cosas que van a estar muy presentes ahorita en nuestras temporalidades que comienzan desde el momento que comencemos a salir de la cuarentena y los gobiernos comienzan a enfrentar su dilema interno de cómo hacemos para que las cosas funcionen mejor porque la cuarentena ya se acabó. Entonces de nuevo, todo eso son ideas, sectores, observaciones, cosas que yo veo que van a suceder. Capaz si hay 10 millones más, mi creatividad es así de pequeña, pero se las comparto a ustedes para ver si les detona alguna idea del qué hacer o de dónde buscar trabajo o en qué me debo de reeducar ahorita. Pero para que sepan que los destinos que vamos a enfrentar no los tienen por qué dictar la suerte. Si sabemos de cómo se comportan muchas cosas durante las recesiones, entonces planeamos para eso. Hay una cosa más que quiero que tomen en consideración. Capaz si ustedes tienen dinero para invertir, son inversionistas o están pensando el qué hacer. Y entonces también ahí les puedo dejar algunos conoceres o algunos saberes. Digo, porque de nuevo recesiones se han analizado y se han estudiado mucho. Y lo primero que les comparto es cobre sus deudas, pero de ya, porque a medida que más nos adentramos a la crisis económica, más difícil le va a hacer a muchas personas poderlas pagar. Y esto funciona en ambos sentidos. Si ustedes tienen una deuda por pagar, es momento para buscar cómo irla saldando. No se queden sin dinero líquido para tener ahí para uso de emergencias o del mero vivir, pero si traten de eliminar la mayor cantidad de deuda posible, porque capaz en dos meses les va a ser mucho más difícil de pagar que ahorita. Miren, la inversión es cambiar dinero activo por dinero pasivo. Básicamente es cambiar dinero que ustedes generaron por algo que solito y por el mero motivo de que existe les genera dinero a ustedes ingresos pasivos. Y hay un buen de cosas que suceden en la recesión, muchas de las cuales ya expliqué sector por sector. Justo como la economía se vuelve más pequeña en las recesiones, es un hecho que las inversiones también se van a piso. Entonces si su negocio o su idea de negocio, su startup o su espacio laboral depende de las inversiones, prepárense para ver cómo muchas cosas se van a pausar. Lo que sí les dejo como consejo de inversionista de casa es que siempre consideren que a menos que tengan que realmente vender algo para vivir de eso que genera la venta, entonces eviten venderlo si venden pierden el precio de las cosas se realiza el momento que ustedes transaccionan. Si ustedes compraron una casa o un coche a 10 y llegó la recesión y alguien les ofrece uno, no vale uno hasta que ustedes lo vendan, pero si necesitan ese uno para vivir, pues ni modo. Entonces consideren que igual también es buena idea guardar sus cosas hasta que sea obligatorio y necesario venderlas. Y si logran sobrevivir la recesión chingón del otro lado, la verdad es que durante la recesión es mucha gente no está produciendo, entonces definitivamente va a tener que vender para cubrir sus obligaciones. Habrá gente que cuando estábamos en buenos tiempos económicos, pues se endeudó para comprar una lancha y ahora le está pagando mes con mes. Pues entramos a la recesión, no sabe bien qué hacer y la tiene que vender por lo que sea que le den. Así que las recesiones justos son los mejores momentos para comprar y de paso para invertir, sobre todo si son inversiones en cosas que respondan a la infraestructura de su espacio laboral. Si ustedes necesitan de una máquina especial para trabajar, porque no sé si un restaurante bien chido y quieren que tenga su propia tortillera ahorita en unos meses, cuando ya estemos bien adentrados en la crisis económica, ahí va a ser el mejor momento para comprar. Mismo aplica con instrumentos, computadoras, sobre todo si se fijan en el mercado de segunda mano, que también ya había mencionado que se va a disparar. Pero si les puedo dejar un tip de inversiones, traten de mantener su acceso al dinero basado en que su misma empresa o actividad económica se va a tener que reducir. Si ustedes tienen una empresa que tiene a 100 empleados, pero que ahorita básicamente están vendiendo para poder contratar a 10, es más probable que haga más sentido reducir su actividad económica para pagarle sus días y hacer menos que tomar, por ejemplo, un préstamo para mantener a la empresa andando al 100, donde igual simplemente no sirve para nada porque la empresa va a vender menos para cualquier cosa que hagan en los próximos dos años. Por lo menos el primer año planeen que van a vender solamente al 50 por ciento de lo que sea que estaba vendiendo el año pasado. La actividad económica va a ser menos y las recesiones existen porque básicamente están eliminando inconsistencias en el sistema, depuran un poquito la actividad, las cosas que sobran sobrarán. Así que lo mejor que pueden hacer ustedes al planear su negocio o su operación o su inversión es considerar que es mucha mejor idea hacer menos, pero hacerlo bien. Pero eso también funciona para lo personal, porque también invertimos tiempo, no necesariamente dinero a veces, porque lo único que tenemos para dar, pero el punto es que si ustedes, por ejemplo, tienen 10 áreas operativas, porque así son saben cocinar bien chido y tienen un pequeño negocio saben programar bien chido y de noche hacen websites y luego en las tardes básicamente hacen dibujos que venden por Instagram. Lo mejor que pueden hacer es enfocarse en una de esas tres y hacerlo bien chido. Una panadería de 100 productos le va a ir muy mal en la recesión porque la gente va a comenzar a seleccionar que comprar sobre precio. Traten no de mantener su estilo de vida o estilo de operación laboral al 100 como meta, sino más bien pensemos en cómo podemos apagar cositas y enfocarnos en algo chiquitito y hacerlo requeterre bien, porque volviendo a los bonitos consejos de Antonio Almazán acerca del que hacer en una situación económica de recesión, hay tres pasos en específico a tener presentes. El primero es que lo más útil es siempre tener una disposición de cambio. Capaz ahorita no nos hace sentido el reinventarnos desde lo laboral, pero en un año si ustedes logran desarrollar algo empresarial que funcione hasta en una recesión, van a estar llenos de oro y corazón en dos, porque el negocio que van a tener entonces va a funcionar comprobado en las buenas y en las malas. Luego el paso número dos tiene que cuidar su dinero. Si paguen sus deudas, si cobren sus deudas, tengan presente que durante la recesión en los bancos suelen soltar dinero o ponerse más laxos con el que hacer cuando la gente pide dinero. Es muy normal de escuchar de cómo durante la recesión en los bancos les dan chance a la gente que renegocie sus planes de pago o sus deudas. Pero al otro lado no recuerda Antonio Almazán que los bancos son las mismas personas que te dan un paraguas para que lo tengas y que cuando llueve te lo quitan, porque después de la recesión muchas veces los precios de las pertenencias, o de activos o pasivos resultan ser de menos de lo que eran antes de entrar a la recesión. Digamos que ustedes comprar una casa y la casa tiene un costo, pasa por la recesión y a la salida vale la mitad. El banco te renegocía durante la recesión para que se mantenga la deuda sobre el precio previo a la recesión y no para que se renegocie al salir. Y de hecho, cuando sales de la recesión es menos probable que te permita renegociar. Así que técnicamente tú estás pagando una deuda de algo más caro de lo que vale en ese momento y mucha gente genuinamente se ha metido en ese problema. No les estoy diciendo que no tomen créditos bancarios durante la recesión, es solamente que sean muy cuidadosos con su dinero a la hora de pedirlos y del por qué y que sobre todo le tengan un ojito bien puesto al que es un error el pedir dinero prestado para mantener un estilo de vida o de negocios que simplemente no sucede en la recesión, ni hablar el tomar dinero prestado para uso de consumo personal, para gastárselo en cosas que luego no van a arredituar. Punto. Pero bueno, como sea, llévense esto al corazón en épocas de crisis con que no pierdas ya ganas. Y en eso entonces me cuelgo del tercer paso de Antonio Almazán de cómo lidiar con la vida y las economías en crisis. Y es que miren, si lo único que tienen para invertir es tiempo, entonces capaz y la mejor inversión del momento es en educarse en algo, es en aprender algo nuevo, es en el adoptar una nueva técnica o mejorarse para que a medida que la economía se vaya recuperando, salgan ustedes aún más arriba de lo que estaban cuando entró. Miren, hay un consejo de emprendedores que yo repito una y otra vez, porque se lo escuché a una persona que dirige uno de los espacios de inversión más importantes de Estados Unidos, que vio la creación de Dropbox Airbnb Reddit y que de paso también apoyó mucho a la formación de Platzi Sam Altman. Si ustedes están emprendiendo en algo, hacer una empresa que le solucione a penitas los problemas a muchas personas no va a generar tanto valor como hacer una empresa o un emprendimiento que le solucione requete re bien un problema a muy poquitas personas. Tú quieres un emprendimiento, canal de YouTube, revista revendedora de productos, empresa de importación, exportación, no sé lo que sea que en su etapa de lanzamiento le funcione a muy poquita gente, pero le funcione muy bien que luego si tú la retiras, esa gente a quien le funciona se queje y se queje duro de no a dónde vas. Espera, si te necesitamos, te amamos en vez de una empresa que mucha gente como que acepte que ahí está, pero que si tú la retiras, digan bueno, no pasa nada. El mejor modo de crecer startups, ideas, negocios y demás es solucionar las cosas de nicho por nicho. Y así es como se han hecho las empresas más grandotas y exitosas del mundo de los startups de hoy, por lo menos en la experiencia de Sam Altman, que me parece muy válida de observar, porque yo sé que reinventarse es difícil y yo sé que comenzar un emprendimiento es difícil. Es más, todos los bebés son feos cuando nacen, pero hay una persona que los ve bonitos sus papás y justo por eso se le llama visión. Si pudiéramos lanzar negocios que fueran bellos y amados por todo el mundo, se estaría haciendo eso de a diario por las grandes empresas, pero hasta Google avienta proyectos al mercado para luego darse cuenta en seis meses que estaban bien idiotas. O sea, nadie dispone de esa capacidad. Los proyectos feos hay que crecerlos y hacerlos bellos bajo tu visión y bajo tu mandato. Quiero únicamente de paso, luego se vuelve esta rara situación donde la gente te dice yo siempre creí en ti. Bueno, va así como sea, pero el punto es que arrancar de ceros es doloroso. Lo sé, yo me he reinventado muchas veces, pero se los traigo de nuevo porque estamos pasando por una situación que no es tan bonita y que requiere de que mucha gente mantenga una mentalidad muy abierta, donde lo único que sí les puedo decir es esperar que las cosas estén mañana como estaban en agosto del año pasado. Va a ser sumamente contraproducente. Este sí que es el nuevo normal y las ideas del nuevo normal abundan. Mucha gente ya se tuvo que reinventar, pero que no se les olvide que para quien conoce su destino, todos los vientos son favorables y ojalá este video les sirva para aterrizar ideas. Y si no, déjenmelo saber aquí en los comentarios y les extiende usted la pregunta de él. Ya se reinventaron durante la cuarentena? Ya están haciendo cosas ahorita? En fin, mera curiosidad. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y muchas gracias por acompañarme en mis momentos de de braille y de altos pensares acerca del futuro. Espero les sirva para algo. Si les digo que para mí definitivamente sí fue muy, muy útil. Les quiero mucho. Nos vemos en las redes sociales. Ya saben cómo son las cosas. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, alguien LGBT, alguien que porte la bandera o alguien que simplemente sea diferente a quien le rodea, apasionación en el norte y trabaja en la Ciudad de México o al revés, escríbanle un mensajito diciéndole qué chida persona que eres. Sonrían en el trabajo. Déjenle una notita. No sé. La gente, la diversidad es chida y yo creo que vale la pena celebrarlo. Si de puro chance usted no ubica absolutamente nadie a quien enviarle ese mensaje y es usted esa persona de la diversidad. Yo se lo digo desde ya. Hey, eres una persona bien cool, bien chida y la neta, neta, neta que estamos mucho mejor ahorita que tú estás aquí siendo esa persona diversa chida del mundo. Les quiero un chingo. Hablamos después. Muah. Mua. 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 Gracias.